Hola, hola mis amores, todos los que se conectan en este momento en Palante Podcast, hoy tenemos un personaje que nos abrió las puertas de su casa y estamos en su terraza, seguimos de locales desde Barranquilla con un clima maravilloso y qué rico que está el clima hora y la compañía también. Este personaje, les voy contando un poquito, le entregó las llaves de su vida a su mujer porque se dio cuenta que las que mandamos somos nosotras, las mujeres somos las que mandamos en la vida de ellos. Canta Vallenato sabrosísimo porque les cuento que yo he parrandeado bastante con él y me he disfrutado sus canciones. Estamos con Rafa Pérez. Rafa Pérez canta. Vallenato y lo que sea. Hola Eileen, qué felicidad tenerte aquí, a ti, a todo el equipo de Palante. Gracias por la oportunidad y el privilegio de acompañarte en este súper programa y de saludar a todas las personas y contarles un poquito de mí, decirles que vamos Palante. Y eso, y además que estás de quinceañero. Sí, señor. Los 15 de Rafa Pérez estamos celebrándolo ya, 15 años haciendo música, 15 años haciendo éxitos, 15 años entregando mi talento, el don que Dios me prestó para complacer a todos mis seguidores, a todas las personas que han estado ahí en todas las etapas de mi carrera. Y bueno, gloria a Dios por eso y feliz. ¿Te consideras un personaje echado para adelante? Por supuesto, desde siempre, desde muy niño. Crecí echado para adelante. Yo nací en un municipio del Cesar que se llama Chiriguaná. Y desde siempre, cuando salimos de ese pueblo para Valledupar la primera vez, yo me mentalicé que tenía que echar para adelante. Así mismo fue cuando salí de Valledupar para Barranquilla, también dijimos, vamos para adelante. Y ahorita en este momento que estoy entre Barranquilla y Medellín, seguimos para adelante. Y si en algún momento vivimos en cualquier otra ciudad, en cualquier otro lugar del mundo, siempre seguimos, gracias a Dios, echando para adelante. Así es. ¿Y cómo es esa celebración de esos 15 años? 15 años de carrera artística. Vamos a bailar vals. Bailas el vals. No, no, no. Es una celebración en todos los conciertos, una dinámica que estoy realizando en todas las partes donde estoy desarrollando mis conciertos todos los fines de semana, en donde hacemos una revista musical de todos mis éxitos. Todo lo que he logrado hacer en la música, en la etapa de Cabras, lo que hicimos con los compositores, el homenaje de los compositores, los clásicos que se han logrado traer a la actualidad, las canciones inéditas que he grabado y que también son muy exitosas. Canto un poquito de rancheras, canto un poquito de regional mexicano. Hacemos como de todo un poco. Todo lo que se ha logrado desarrollar durante todos estos 15 años puede apreciarlo la gente en los shows de Rafa Pérez. Ven, cuéntame eso de la ranchera. ¿Cómo entra este género a tu vida vallenata? Lo que pasa es que el pueblo donde yo nací, Chiriguaná, es el mismo pueblo donde nació el Gali Galeano, ampliamente conocido como uno de los grandes exponentes de la música mexicana en Colombia y a nivel internacional. Nosotros nacimos en el mismo municipio y yo desde muy niño crecí escuchando rancheras. Simplemente como uno se cría en una región donde todo el tiempo se escucha vallenato, el vallenato entró a mi vida también y la ranchera al mismo tiempo y yo crecí escuchando ambas, pero como lo que predomina de pronto en nuestro Caribe colombiano era el vallenato, pues yo me incliné mucho más por el vallenato, pero la ranchera siempre ha estado cercana a mí y me gusta y siento que me luce. No, oye, es que yo he cantado esas rancheras contigo y son bien buenas, se los digo. Tú le entregaste las llaves de tu vida a tu esposa, ella es la que manda, esta canción de Omar Geles, cuéntanos un poco. Ella es la que manda, ella es la que manda es una canción de Omar Geles, una anécdota muy bonita que me sucedió cuando Omar Geles me entrega la canción y dice, oiga hijo, yo tengo una canción, yo pensaba dársela silvestre, pero pensándolo bien, esa canción se parece más a usted. Que la mujer es la que manda, yo se la voy a mandar, ya se la voy a mandar y cuando me la mando yo me volví loco y digo, claro amigo, si es que esa es y ella es la que manda, vamos a hacerla. Y la gente va a molestar y va a mamá gallo y van a decir, no le pare bola que a mí eso no me molesta, ella es la que manda. Oye, pero ven acá y en una cultura así de machista como es la nuestra, del vallenato, una canción de esas, ¿no te la han montado? Empieza uno, en realidad, hablando un poquito ya sin jocosidad y hablando uno muy aterrizado en la vida, yo creo que eso es hasta bíblico, la mujer sabe y edifica su hogar. Así es. Y cuando uno está en sus años de juventud, uno empieza como que a explorar y a encontrar la que es y después de que uno ya encuentra la que es, uno se dedica, pues el deber ser, pues que uno se dedique a tratar de hacerla feliz, de complacerla, de que ella sea el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque la mujer sabe y edifica su hogar. Y yo escuché a una amiga que decía que la mujer, cuando la mujer gasta, el hombre progresa. Ah, pues. Porque la mujer sabe que tiene que producir también junto a su pareja para que ambos crezcan de la madre. Ven acá, ¿y en redes sociales no te dicen nada? ¿La gente con la canción o has tenido unos comentarios? La verdad es que ha sido una motivación. Yo siento que mi vida personal, sí, ha sido una motivación para muchas personas. Porque nosotros compartimos nuestros momentos de nuestro hogar, nuestra cercanía, las cosas como las compartimos. Mi vida en realidad solamente se debate entre tres cosas. Mi familia, mi trabajo y mi vida en pareja, mi relación de pareja con mi esposa. Yo no tengo tiempo para amar nada. Yo solamente dedico mi vida a esas tres cosas. Y eso, yo siento que ha sido como mucha motivación para muchas parejas. A milagros también le escriben muchas mujeres seguidoras. A decirle que sueñan de pronto tener un poquito de eso tan bacano que nosotros vivimos, que no dejamos de ser novios, que tratamos de seguirnos conquistando, de seguirnos enamorando, que somos amigos, que nos contamos hasta las cosas que no se debe contar uno con su pareja. Nosotros pues tenemos la confianza para decirlo, para conversarlo. En realidad ha sido muy bonito. Nosotros hemos crecido como desde la parte interna y hacia afuera. Y eso se percibe en el exterior. Así que no nos molesta. ¿Y cómo es milagros como esposa? ¿Gasta o no gasta? ¿Es ahorrativa? Milagros es muy inteligente. Milagros es una mujer que ella sabe producir. Ella sabe producir y sabe restringirse también. Ella sabe por dónde le baja el agua al coco. Ella tiene mucho conocimiento. Ella es administradora de empresas. Pocas personas conocen de pronto de su nivel académico y de todos los logros que ha tenido. Pero ella... ¿Administra el hogar? Administra y vende lo que sea. En realidad es la mejor vendedora que he conocido en mi vida. Y aparte de que sabe... ¿Y tus shows también? La parte musical la manejo yo. Ella maneja un poco la parte visual, lo que se percibe, lo que... La puesta en escena, como que lo que la gente ve, como que la primera impresión. Ella me enseñó una frase que decía... No hay segunda oportunidad para una primera impresión. Ella siempre está muy pendiente de esa primera impresión. ¿Qué es eso que consideras indispensable en tu show que te hace marcar diferencia? ¿Qué es eso que considero indispensable? Que si no está... Sí, que tú dices... Ajá. Que si no está no es lo mismo. Exacto. La presencia de milagros. ¡Ay, de ver! Es que ella está aquí, ella está aquí, Edi. Mira, ella está aquí acompañándola. No, en serio. O sea, a veces ella se queda. Es algo muy íntimo, muy de mi parte. A veces ella se queda porque Salomón la atrapa. Salomón no la deja ir a todos los conciertos. De mamá, no te vayas, quédate. Y ella se deja atrapar. Entonces, yo me voy a veces a los conciertos solo y no es que ella ande conmigo porque ella me esté cuidando, sino que es que a mí no me gusta estar solo porque yo puedo estar en un estadio con 50 mil personas, pero si no está milagro yo me siento solo. Ay, bueno, divino. Así como describes a tu esposa, como describes tu show. Por eso quiero invitarte a nuestra sección hashtag que es patrocinada por Antares Alliance, que es la empresa de marketing digital que patrocina nuestro programa. Te voy a decir el nombre de un personaje y tú me lo describes con una palabra. Bueno, dale, vamos a hacerlo. Listo. Juan Capadilla. Bárbaro. Bárbaro. Yade Romero. Mi hermano. Silvestre Dangón. Monstruo. Omar Gélez. Uf. Lo más grande. Arroba lo más grande. Numerar lo más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ese hombre tiene mucha historia. Es un genio. Genio. Si es una sola palabra, genio. Genio. Ok. Elder Dayan. Proyección. Kenneth Swing. Perseverancia. Y milagros. Villamil. Ay. Esa es la más difícil. Mujer sabia. Bueno, la última, la última. María Paz Villamil. Ay, la princesa. De veras. Qué belleza como habla de su esposa y su familia. Oigan, cojan ejemplo a los hombres para que vean. Qué chévere. ¿Cómo te pareció? Súper... Emotiva. Te estremeció. Pero sí, bien. Súper interesante. La sección me encanta. Bueno, y Rafa Pérez canta vallenato. ¿De dónde salió esa frase? Es pegajosa. Rafa Pérez canta vallenato. Hay una anécdota muy bonita de eso porque resulta que yo me retiro de cabras y yo comienzo mi proyecto en solitario y yo hago eso que te estoy diciendo. Yo grabé mi producción inédita que se llamó Las Mieles del Triunfo que para mí es una de las más hermosas producciones que he hecho en mi vida. Oye, ahora hablamos de eso de cabras, pero sigue contando. Y bueno, y yo haciendo una música tan bonita que nunca en mi vida la había hecho así de esa manera tan pura, tan con el corazón y simplemente la gente dijo no porque no era lo que estaba sucediendo, o mucha gente, no la gente, mucha gente dijo no porque no era lo que estaba sucediendo comercialmente, pero era lo que yo sentía que debía sembrar en el corazón de la gente. O sea, ¿cómo así que dijeron no? ¿Por qué? Porque en ese momento, como yo me había retirado de cabras y lo que estaba en ese momento en el ambiente era... Era más comercial. Era arriba, 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 arriba. Y yo cuando me retiro de cabras, yo lo que digo es yo lo que necesito es empezar a mover fibras humanas. Y esa canción me dijo. Y eso no es fácil. No es fácil después de que la gente te percibe de una manera de que no, lo que pasa es que este man es un desorden, una locura. Y yo vengo es hacerte llorar, o yo vengo es hacerte enternecer, o hacerte... Ah, no, pero este man ya no es lo mismo. Pero eso hay que darle tiempo a que se vaya anidando en el corazón de la gente. Y que la gente te identifique con eso. Y eso fue lo que empezó a suceder. Después de que sucedió ese proceso, Milagros Villamil, que es muy observadora, un día llegó y me dijo, lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Que la gente tiene que entender que tú no eres un cantante. Tú eres un intérprete. El intérprete es el que te hace sentir dentro de la canción. El que transmite un sentimiento. El que transmite un sentimiento. Y hay cuatro razones por las que tú, mínimo cuatro razones. La razón, hay una razón que es porque tengas un éxito vigente. Si tú tienes un éxito vigente, a ti te contratan para que vayas y toques. La segunda razón es porque tú tienes catálogo. Si tú has tenido varios éxitos vigentes, varias canciones que la gente te corea, así no tengas un éxito vigente en este momento. Pero hay canciones que la gente conoce, a ti te contratan para ir a cantar. La otra razón es que tú tengas un buen show. Tú no tienes un éxito vigente y no tienes catálogo. Pero tú tienes tremendo show, entonces te contratan para que tú vayas y toques. Y la razón de pronto de que se puede sumar, yo podría decir que se puede sumar en los últimos años, es que tú produces algo, una emoción, una euforia distinta en la gente, en las redes, que tú eres polémico, que la gente va a ver para ver con qué vas a salir tú. También te contratan para ver con qué sales. Entre tú más de esas opciones tengas juntas, más te contratan. Si tú, aparte de que tienes catálogo, tienes un éxito todo el tiempo vigente, tienes un buen show y siempre la gente va a ir a ver con qué vas a salir tú, te contratan mucho más o cobras mucho más o eres mucho más grande. Ejemplo, Silvestre Dangón. Tiene catálogo, todo el tiempo tiene éxitos vigentes, tiene un tremendo show y la gente siempre va a ver con qué va a salir. Yo te puedo dar ejemplos de cada uno de las cosas, que la gente que tiene una cosa y no tiene el resto, y están vigentes todo el tiempo. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, bueno, entonces, yo dejé mi catálogo atrás porque yo necesitaba hacer un nombre de Rafa Pérez, distinto a Cabras, que la gente me conociera por mi nombre. Pero eso va a tomar tiempo. La única forma de yo empezar a moverme es tener un buen show, listo. De eso sí te lo garantizo todo el tiempo. Y la segunda forma es yo hacer catálogo. ¿Cómo hago para hacer catálogo rápido? La forma para hacer catálogo rápido es, catálogo te recuerdo que es las canciones que la gente corea. Entonces, cojamos unos clásicos, pero no lo hagamos tan por comercio. Bueno, vamos a hablar de esa época de Cabras, que sé que muchos están aquí pendientes para que nos cuentes. ¿Qué significó para ti Cabras y cómo comenzó este grupo? Bueno, imagínate, Cabras fue mi primer proyecto musical. ¿Qué fue lo que te dio a conocer? Como líder, como líder musical. Yo anterior a Cabras, yo había pertenecido a distintas agrupaciones. Yo fui corista de Miguel Morales, de Beto Zabaleta, de Jorge Oñate, de Los Diablitos, de Los Chiches Vallenatos. Pero mi primer proyecto, donde fui líder dentro de una agrupación, fue Cabras y me dejó muchísimas satisfacciones, mucho aprendizaje. Ahí aprendí a producir música. Marcamos toda una generación, todo un estilo musical, muchas nominaciones a premios, incluso a los Grammy latinos, en dos ocasiones nos nominaron, en muchos premios en Colombia, también muchos éxitos a nivel nacional. La verdad es que me dejó mucha satisfacción, sobre todo, y éxitos y mucha cancha. Porque ya aprendí a dominar el escenario, la tarima. Yo te puedo manejar desde una parranda pequeña hasta un estadio con 50 mil personas y todo se lo debo a la experiencia que adquirí en Cabras. ¿Y qué fue ese detonante que te hizo salirte de la agrupación? Lo que pasa es que cuando uno como que empieza a liderar, cuando uno es líder, uno se da cuenta de los problemas antes de que sean emergencias. Entonces, nosotros nos cogió el éxito, nos atropelló el éxito, muy jóvenes e inexpertos, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros tal vez no le imprimimos la madurez necesaria que requería el proyecto como tal. Cabras fue un proyecto demasiado grande y nosotros, en el momento en que nos atropelló a la fama, no supimos afrontarlo de esa manera. Y, sin embargo, como eran muchas personalidades distintas, yo intentaba... O sea, como que comenzaron los roces, opereras, egos. Yo intentaba que todos asumiéramos el rol de que somos grandes, estamos... Pero cada quien tenía unas prioridades y era respetable en el sentido de cada quien. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo no podía cambiarle la personalidad a la gente si ellos no querían, pues no querían y era respetable. Así como si yo quería, yo también quería y también era respetable. En ese momento en que yo digo, ven acá, muchachos, yo prefiero dar un paso al costado y yo comenzar de cero. Pero yo sé que por aquí no es. Y yo decidí retirarme. Sin consultarle a nadie, sin nada. Y siempre teniendo muy en cuenta que yo iba pa'lante. Independientemente de que me tocara comenzar de cero, pa'lante. Y así lo hice. Y como digo yo, coloquialmente, me tocó mamá mi mi cable de dos años y medio casi en el que me tocó nuevamente volver a reeducar a la gente. Porque yo quedé en un limbo en el que ni era grande, ni era nuevo. Entonces, tenía que ser muy inteligente y trabajar muy inteligentemente para poder lograr el objetivo. Gracias a Dios. Y aquí vuelve a entrar nuevamente Milagros Villamil a mi lado. ¿Tú la conoces a ella después? Yo la conocí a ella en ese proceso, en ese... ¿Cuándo tú sales de cabras? Antes de... No, yo después de que me conozco con ella al poco tiempo, es que me retiro de cabras. Pero resulta que Milagros me hizo a mí una pregunta que yo diría que es el detonante de todo. Milagros me preguntó, ¿cómo te ves tú en 10 años? Y yo te confieso que en ese momento me dio mucho miedo. Era 2015 cuando eso. Yo tenía 31 años. Y yo dije, en 10 años tengo 41 años. Con 41 años yo no puedo estar brincando en las tarimas. ¿Y qué le dijiste ahí? Y yo me pinto en 10 años yo todavía peleando para que esta gente madure y para que esta gente afronte la responsabilidad. No. No, y es que manejar personal no es fácil. Y era respetable, porque es que son las personalidades de cada quien. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo cambiar tu personalidad, no puedo. Por mucho que lo intentes, no puedo. Ahora sí, a lo que vinimos, lo que fue, fue Milagros, prepárate. Ok, yo me río porque en serio, vea, a mí me da un pesar cuando a ustedes les toca comerse ese picante. Pero nada, ahí vamos entrando en calor, en materia. Entonces, la empanadita, le echas un poquito de picante y yo te hago la primera pregunta. Va. ¿Ya? Ya, de una. Te ayudo. Bueno, ¿y yo qué tengo hambre? Ah, eso está. ¿Esta de qué es? Ay, miércoles. De pollo. Ajá. Voy a pegarle un mordisco. Ajá, pegarle un mordisco y le pones picante, que eso es picante fuerte. Con cuidadito porque se te va un chorro largo. Ajá. A ver. Le hago la pregunta ya o esperamos a que se pique un poquito. De una, de una. Bueno, listo. ¿Qué es eso que te hizo milagros en la cama que te ajuició? De tal manera. Ay, el mejor polvo de mi vida, mamita. ¿Cómo es el mejor polvo de tu vida? Manita, no me hagas acordar de ese día porque me regreso para el Hotel Sonesta. ¿Cuál es esa pose que milagros hace? Dime, dime a mí ese, el tipsito. Lo que pasa es que... Boca arriba, boca abajo. Lo que pasa es que milagros... ¿Se trepan el techo? No, lo que pasa es que milagros era... En esa época que yo la conocí, que yo me conocí con ella, ella era una mujer demasiado mediática, despampanante, inalcanzable en realidad para mí en ese momento. Y la primera vez que nosotros dos salimos y estuvimos en la cama, yo dije, bueno, yo no sé si yo voy a volver a estar con esta mujer en mi vida, pero... Manita... Pero la locura. El mejor de mi vida y yo... Y así fue. Y la verdad es que yo creo que quedamos flechados los dos. Esa noche, una curiosidad aquí, la cuento, mi amor. Dígalo, diga. A mí me sucedió algo esa noche, ese día que... Nosotros amanecimos, estábamos en una fiesta de un amigo, amanecimos, nos fuimos para el hotel Sonesta y no sé qué, cuando había que pagar, yo no tenía plata en la cuenta. No tenía tarjeta, no tenía nada. Yo llegué y nosotros estábamos ya en pleno hotel. Yo llegué y le dije, préstame y yo te lo devuelvo. Otro día y ella apagó el hotel. Bueno, pero ese polvo había que... O sea, imagínate. Venga acá, si yo le hago la misma pregunta, Milagro me va a decir qué es el polvazo. ¿Qué dices? Pregúntele de frente. Y pusieron a pagar a la cuenta. Oye... Eso para ella fue inolvidable, en realidad. Yo creo que fue... No, las dos cosas fueron inolvidables. Quedó bien servida, la mujer. Bien. Sí, porque mira que pagó la cuenta y aquí está. Y aquí está. Bueno, más picantico, pues. Más picantico para la próxima pregunta. ¿Viste? Este está bueno. Va, entonces. ¿Cuál sería tu reacción si le descubres infidelidad a una pareja? ¿Cuál sería mi reacción? Sí. Alejarme. Yo no soy ni celoso. Uy. Pero yo soy radical. Eso sí. Ok. O sea, no es que te fuiste y vas a volver. No, olvídalo, nena. No, hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Oye, miren, la época de tu soltería, que estábamos hablando ahora del degenere. Cuando yo estaba descarriado. Descarriado. ¿Qué tan usuario fuiste de la tarjeta prepay? No. Prepado. No, nunca. Yo nunca. Yo nunca. Lo que pasa es que uno músico, como uno cantante, como que nunca necesita. Pero, ¿cómo así si los del gremio tuyo son fan lovers de eso? No, porque, bueno, por lo menos conmigo nunca. Yo nunca le he pagado a una mujer para que esté conmigo. Bueno, pero mujeriego. Locura. Ni cuando. Nunca en mi vida le llegué a pagar a una mujer para que estuviera conmigo. Porque siempre llegaban. Porque uno. Yo tengo mis encantos, no vayas a creer. Soy más simpático, agradable y llegaba. ¿Qué pasaban esos camerinos en esa época? Al contrario. Milagro, tú lo sabes. Al contrario, a mí me tocaba. Cuente, cuenta. A mí no me comía la que quería. Yo escogía. Sino la que yo quería. ¡Oh! Exclusividad. ¿Qué pasaban en esos camerinos? Cuéntame algo que haya pasado así, que hayan metido mujeres. No, cuando uno estaba soltero, en las épocas de los inicios, a nosotros nos hacían fila en los hoteles. Después de que uno salía de las discotecas, ellos iban las mujeres allá al hotel a hacer fila, a esperar turno. Y enganchaban, con todo ese poco de mujererío. Algunos en el grupo, yo no, en realidad, yo no. Bueno, ahorita me dijiste que no eres soloso. No. Celoso, cero, cero show. O sea, que no revisas celular. Ni redes sociales. Claves. Te las sabes. Yo tengo las claves. De milagro y milagro las mías. O sea, yo puedo revisar. Ah, bueno, ya tenés el celular tuyo, dándole cajeta. Yo puedo revisar, pero yo no reviso. Y milagro revisa. No, tampoco. Es que nosotros, te repito, nosotros somos amigos, ¿sí me entiendes? Y nosotros nos contamos todas las cosas. Yo, en realidad, uno tiene que quemar etapas, ¿sí me entiendes? Y esa etapa en la que uno estaba muchacho, que estaba pendiente de la una, de la otra, hay que quemarla y hay que disfrutarla y es sabrosa. En ningún momento. Es que no puedo creer, en ningún momento le has revisado el teléfono a tu esposa. En ningún momento. En ningún momento. ¿Y ella a ti? Y ella a mí tampoco. Bueno, no sé, pues. ¿Eso crees tú? O sea, yo se lo dejo y ella tiene la clave, se ha revisado. Hay que hacerle esa pregunta a milagro para que me eche los cuentos de las viejas que dicen y que hablan y que tal y que la foto, ¿cierto? No, pero no. Mira, ella atrás está así, miren, haciendo la cara así, miren. Yo no le doy entrada, yo no le doy entrada. O sea, la gente escribe y todo lo que sea. Y yo a todo el mundo le contesto con el mismo cariño. Lo que pasa es que a mí se me convirtió en un trabajo, ¿sí me entiendes? El cariño de la gente se convirtió en un trabajo para mí, se convirtió en mi día a día, en mi razón de ser de todos los días, ¿sí me entiendes? Pero seguro has hecho una pose extraña cuando tienes relaciones con tu esposa, una pose rara. No, no, pero si eso lo busca uno todo el tiempo. Ah, pero bueno, es cierto que están reinventándose porque uno con el mismo ahí todo el tiempo tampoco. Todo el tiempo estamos nosotros reinventándolo y buscando formas distintas que en el carro, que en la cocina, que en la sala, que nos vamos a un hotel, un fin de semana, que aquí, que allá, que arriba, que abajo, que parado, que para un lado. Todo. Ah, eso sí. Ah, bueno, eso es importante. Eso sí es justo y necesario. Claro, para que la llama no se muera. La llama no se muera. Y yo me la llevo de viaje y la secuestro. Entonces, normalmente el mar, cada vez que ustedes nos vean a nosotros en el mar. Ahí está. Manito. Hasta que huela a caucho quemado. Esto está buenísimo. ¿Qué crees tú que a las mujeres les gusta más? ¿Qué es lo más importante? ¿El tamaño o el swing? El swing. ¿Y cuál es ese, el que a ti te identifica, el que te favorece? No, ahí tú no me has visto. Ya está clarísimo. ¿O lo ponemos a swing ya otra vez? Tú no has visto un show de Rafa Pérez. ¿Cómo le dirías a una mujer que es mal polvo sin herir susceptibilidades? Tengo que ir. Ahí te toca pensar la vuelta, cómo le dices. Déjate que me llamaron, me tengo que ir. Mi vida, hablamos después, yo te llamo. No me llames, yo te llamo. Uy, tengo un toque. Tengo un toque. Me llamaron de repente para un toque, sí, claro. Esa sería perfecta. Yo te llamo, mi amor, yo te llamo. Qué pena, me toca ir. Y te vi. Saludos a todos. Ay, Rafa. Te vi con TH. Esto estuvo bueno, este picante. ¿Viste que estuvo chévere? ¿Qué tal te fue? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, nos divertimos aquí. Muy poco las entrevistas son así. Ay, Rafa, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a Milagros también, por recibirnos en tu casa, en tu terraza, por abrirme tu vida, por contarme todo esto. Gracias a ustedes. Gracias a mi compadre Luis, a todo el equipo Palante, un abrazo para todos. Bienvenidos siempre. Espero que nos volvamos a ver para seguirte contando de más cosas. Si vuelves a tener preguntas picantes, aquí estamos. Claro, eso va. Y bueno, gracias. La próxima va a ser Milagros. Esa entrevista tenemos que cuadrarla. Te la recomiendo. Esa entrevista tenemos que cuadrarla. Sí, señor. Bueno, a todos los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en palante.podcast. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, nos pueden escuchar. Y los sábados en Univision Boston a las 12 y 30, muy conectados con esta entrevista. Gracias, gracias por acompañarnos. Chao, chao.